Y con el gusto y placer y satisfacción de siempre, estamos transmitiendo en la casa de nuestros amigos de Servicio Los Pinos. Ya vamos a entrar dos meses al año 31 de servir a usted, a usted y a usted. Nuestras compañeras Carola y Michelin en Teleautos Guadalajara. Los Pinos, número uno en Guadalajara. Arroz. Bueno, ahorita con el tiempo de aguas, hay más accidentes. La recomendación, precaución extrema, cinturón de seguridad, niños atrás, cinturón. Ahí lo llevan en el volante y hablando por teléfono y mandando el WhatsApp. ¡Ah! Ya chocó, le pegó por delante, le pegó por detrás, le pegó de lado, se pasó el alto. Si esto sucede, pida su evaluación a cualquier compañía de seguros a Servicio Los Pinos, que tiene el personal, el equipo técnico y el equipo humano más profesional. Y tres sucursales, aquí, donde estamos transmitiendo hoy, en Emiliano Zapata 75 y entrando acá, en la parte posterior, atrás del centro comercial. Avenida Los Pinos 416 y Avenida Aviación 258. Servicio Los Pinos, definitivamente, talleres como tiendas de autoservicio, uno en cada esquina. El número uno, Los Pinos, definitivamente el mejor. Te esperamos. Y recuerde que ahora la entrada a Servicio Los Pinos es por José Clemente Orozco 82A, a espaldas de la plaza. Servicio Los Pinos, número uno en Guadalajara, Los Pinos.